El producto surge de uno de tantos viajes que ha hecho Ángel Álvarez por el mundo, visitando otros países, se encontró con la experiencia de ver, que no veía materiales en la calle, entonces visitando obras y demás, escurridizo él, empezó a indagar, empezó a visitar obras y se encontró con productos similares que se estaban trabajando en otros países y por qué no implementarlo aquí en Argentina, es un producto único en la región, no se está comercializando en ninguna parte del país, hay otros mercados que hace años los empezaron a comercializar, como puede ser Colombia, México, Ecuador, pero con otro tipo de durabilidad del producto, se hablaba de 48 horas, 30 horas, bueno, aquí se llevó a 60 horas, un poco la parte técnica del producto, estuvo hablando mi compañero Martín Llanos, en lo que respecta a la cuestión comercial, la idea de este lanzamiento del producto y de este evento es para que las empresas constructoras más importantes de la región lo puedan tomar, lo puedan probar, el segmento meta, el segmento objetivo hoy por hoy son estas empresas para que, bueno, lo puedan probar las ventajas competitivas que tiene el producto y la idea es a partir de allí poder llegar a otro tipo de segmentos, al fideicomiso, a la casa de familia y que, bueno, a futuro, en el corto plazo, mediano plazo, lo puedan incorporar todas las familias, todas las empresas, todas las personas, las empresas que quieran construir su vivienda. En el comportamiento de compra del consumidor, lo veo, digamos, tienen bastante ventajas competitivas, ¿sí?, como es el tema del ahorro de espacio, el ahorro de material, porque hay mucho desperdicio en obra de material y va a ser un producto apuntado a todo, es un producto que hoy por hoy con las posibilidades que tenemos de financiación, con tarjetas de crédito, con ahora 12, ahora 18, ahora que vuelve el Procrear el mes próximo, va a estar abierta la posibilidad a que, bueno, puedan incorporar este producto todos los segmentos, esa es la meta final. La colocación del mortero es muy similar a la del tradicional, hay que tener cuidado con el cuidado de la cuba o del material que queda en el recipiente de un día para el otro y nada más que eso, o sea, tratar de tener la cuba nivelada, dejarla con ese tirante de agua superficial de un día para el otro, pero después otra capacitación no hace falta. Lo único que desaparece es el preparado de la cancha del material en obra. Después lo demás para ellos es lo mismo, el acarreo, subir el mortero a otros niveles, y de eso sigue siendo todo igual.